Entonces vino y comenzó a increparme en distintas formas. Me arrinconó contra la pared y me tenía ahí arrinconado más de 20 minutos diciendo las mismas cosas, las mismas cosas. Ya luego se dio cuenta que lo estaban grabando, que lo estaban grabando y se fue contra ellos con lo que estaban grabando. Yo aseguré la puerta y le dije, por favor, ya la señora déjalo que se vaya porque no sé qué le pasa, porque no es posible que no se esté... Comenzó a discutir con ellos. Entonces yo le dije, y la señora se fue con su esposo, se fue llevando su carro, lo guardó en el estacionamiento y regresan de nuevo. Y ya me arrinconan en mi caseta. Me arrinconan y otra vez con la misma cantaleta me están arrinconando en la caseta. El esposo no decía nada. Entonces el esposo dijo, y yo le pego, yo te pego, me dijo. Yo dije, el esposo me pega, el hombre me pega, ya me friego, por eso. Porque soy mayor de edad. Yo no puedo defender, adentro no puedo defender. Y ahí es donde le golpeo. Entonces ella me madrugó. ¡Exitosa!